Hola Acuario, ¿cómo estás? Soy Flor, te traigo tu tarot de esta semana con un mensaje del universo y los ángeles del amor para vos. Acuario, mensaje del universo para vos. Espacio personal, respeto mi espacio personal, cuido mi energía vital con amor. Establezco límites saludables ante lo que me daña o me perturba, venga de mí o del exterior. Espacio personal para vos. Vamos a sacar una carta Acuario de los ángeles del amor. Acuario. Codependencia. La dependencia afecta a su vida amorosa. Si estás pasando por una situación de codependencia emocional, Acuario, es momento de, como dice tu carta del universo, respetar tu espacio personal con amor. Sí, establecer límites saludables es quizás la manera correcta de encaminar tu relación. Vamos a sacar tres cartitas del oráculo de las más. Los enamorados. Siete de oros. La rueda de la fortuna. Bueno, acá puede estar hablando mucho de una relación cíclica de idas y vueltas que va y viene. Que un día está bien, un día está mal, quizás haya una conexión muy fuerte donde habla dos personas que, bueno, claramente tienen una conexión de amor ya de alma o llama gemela. Donde se extrañan muchísimo y piensan cada uno en poder conectar de manera afectiva, sí, se ve claramente también que es una relación muy intensa. No sé qué estás pasando, Acuario, con esta persona, pero es momento de quizás evaluar claramente, poner límites sanos. O, bueno, poder sacarte de la cabeza lo que te perturba siempre con amor y sabiendo que esta persona también está flechada con vos, eh. Bueno, Acuario, te mando un beso enorme y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.